¡Eh! ¡Estás grabando! ¡Sí! ¡Oh! ¡Estás grabando! Una hora. Yo soy porte. Hola, una hora. ¡Venga, ronda de eructos! ¡Que yo no me al tiro! ¡Vale! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! Joder, pero... Lo haces tú, me lo pasas a mi con eles. ¡Aaaah! ¡Ooooh! ¡Garichón! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Alla volve, corre! ¡Eeeeh! ¡Eh! ¡Venga! ¡La hola! ¡Jesse! ¡Oh! ¡No! ¡Venga! Quiere que hacer un eructo. ¡Súbe, sube! ¡Sani, tienes que hacer el eructo! ¡No, no! ¡No! ¡Ay, Jorge! Es que no me a salir. A mi no me sale. ¿Qué se me hace que viene de ahí? El mariano. No, 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 no. No, el mariano.